Recién llegado a territorio guatemalteco para integrarse a las filas del Deportivo Carchá de la Liga Nacional de aquel país, el jugador profesional originario de Coatzacoalcos, Abraham Alpuche, sabe que la exigencia será máxima, ya que este conjunto buscará mantener la categoría luego de conseguir su ascenso al máximo circuito. Por lo pronto, el veracruzano ya contabiliza su primera anotación en dos juegos disputados, con el que conseguiría vía penal y que daría el triunfo 2 a 1 a los peces ante el club antigua. En lo personal, dar buen fútbol aquí a toda la gente de Carchá, que se lo merece, y brindarme al máximo, o sea, no pienso más allá de otro equipo o algo así. Ahorita estoy aquí y disfrutarlo, vivirlo y disfrutarlo al máximo. Ayer jugamos y por suerte tuve, pues no sé si una buena actuación, pero metí el gol del triunfo y bueno, pues ahora sí que la gente está feliz ahorita. Hay que seguir por ese camino para mantenerla así. Acerca de la posición en la tabla, señaló que el equipo se mantiene cerca de puestos de calificación. Ahorita vamos en el lugar 10, pero muy cerca de la zona de calificación. En realidad estamos a 5 o 6 puntos de la zona de calificación y quedan todavía 11 fechas, así que estamos a tiempo de tomar un buen camino y acercarnos a la calificación y igual mantener al equipo en primera. Para más deportes, Enrique Martínez.